Hola amigos de Trail Rain Review, soy David y hoy os quiero enseñar estas New Balance 790, las 790 en versión femenina, por lo tanto, las New Balance WT 790. Aquí las tenéis, fijaos, como podéis ver ya, lógicamente, colores más de chica, como veis, rosas, verdes, y estas especies de tonos de grises que combinan, hacen esta combinación que a mí particularmente me gusta, todo y que como veis en mi voz no soy una chica. Esta es la zapatilla de New Balance, es una zapatilla de gama media, para iniciación el Trail Running, aquellas chicas que estéis pensando en probar el Trail Running, pues, por ejemplo, este modelo, si tampoco os queréis gastar mucho dinero, puede ser una buena opción. Yo os voy a ir enseñando poco a poco, empezando por esta suela, como veis, suela con unas hormas anchas, totalmente plana, como veis, tacos no muy prominentes, pero colocados muy estratégicamente, como veis, bordeando la suela, para dar más estabilidad y facilitar todo el tema de correr en montaña, para la gente no muy experimentada. Zonas en la parte trasera, para evitar el derrapaje, sobre todo en las bajadas, y tacos en la parte delantera, para favorecer más el agarre hacia adelante en esta parte delantera. Hay que decir que la suela es de un compuesto que New Balance utiliza, que se llama Blow Rubber, y, bueno, sobre todo está destinada a la durabilidad, más que al agarre. Esto sería la suela, vamos ya con la media suela. Fijaos, un compuesto de RepLite, aquí lo tenéis, que es un compuesto bastante ligero. New Balance dice que aproximadamente sería un 30% más ligero que el material que se debería utilizar para este tipo de amortiguación, por lo tanto, aquí está ganando en ligereza, esa es la teoría. Y como veis, perfiles bastante elevados detrás, que van bajando muy progresivamente, hasta ser algo más, bastante más, de hecho, bastante más estrechos delante. Esta zapatilla, hay que decir que tiene un drop de 12 milímetros, una caída de detrás alante de 12 milímetros. Fijaos también en la parte interior, donde, si os fijáis realmente, hay un poco más de perfil aquí, para también hacer el control de pronación, un poco evitar que la corredora, en este caso, prone, o sea, pise hacia adentro, ya que en montaña se suele pisar hacia adentro. Esto sería suela, media suela. Vamos ya con el upper. Primero deciros, con la parte de arriba, primero deciros que incorpora, todo y ser en la gama media, el Phantom Fit, que no es más que un sistema de sujeción, toda una serie de materiales y micro materiales que favorecen todo el tema de la sujeción, por lo tanto, el pie, todo ir cómodo, va a ir bastante sujeto. Esto sería el sistema Phantom Fit. Después tenemos el Toy Protect, que no es más que esta parte de aquí, para proteger nuestros dedos de todo el tema de impactos, piedras, raíces, que podamos ir encontrando en nuestro trail. Por lo tanto, estamos viendo que, a pesar de gama media, tiene bastantes tecnologías y bastantes cosas que contar este 790 de New Balance. Y la última, y también muy interesante, es el H2O Resistant, es resistente al agua. Nosotros no sabíamos qué querían decir New Balance con esta terminología. El caso es que nos pensábamos que era impermeable, pero hemos hecho la prueba antes de hacer el vídeo, y la verdad es que no es impermeable, sino simplemente es repelente al agua. Yo os lo voy a enseñar ahora, porque la verdad también es bastante espectacular. Fijaos, voy a echar agua en la parte delantera, y fijaos cómo las gotas van a resbalar y se van a quedar solo en estas partes de plástico. Lógicamente no va a entrar el agua aquí, pero aquí lo veis. Fijaos cómo el agua desaparece. Es bastante espectacular. Se queda un poquito arriba, pero está mojado el dedo, pero no entra el agua. Esto ya os lo puedo garantizar, que lo he probado antes de hacer el vídeo. Esto no quiere decir que sea impermeable, repito, simplemente que si encontramos, si llueve un poco, encontramos esa típica hierba mojada mientras hacemos trail, pues nos va a proteger. Después, si este agua va tocando, tocando, tocando con las flexiones también, pues al final va a acabar entrando. Hablando de flexiones, también os quiero enseñar, fijaos que flexa muy fácil en la parte delantera. Fijaos cómo van flexando y a la medida que se van encontrando más material, pues flexan un poco más difícil. Voy a enseñar también por dentro. Estas en WT790. Fijaos, lengüeta muy fina, atada aquí al upper, en las partes laterales. Fijaos, una plantilla muy sencilla. Aquí la tenéis con un puente bastante marcado. Aquí la tenéis y unos interiores bien cuidados. Todo y ser una gama media. Hay que decir también acolchados más bien ligeros, escasos, más bien. Y fijaos la estructura del talón también, cómo está bastante baja. Con este tirador al final, para ayudar a cazarnos esta WT790. Pues aquí la tenéis, una gama media de New Balance. Gama quizás media más de entrada, para probar qué tal es todo el trail, para chicas, como podéis ver. Y que sin duda es un modelo muy aconsejable. Todo y ser gama media. La tecnología incorpora muchas tecnologías, como os he ido enseñando. Aquí la tenéis. Atentos a la review en nuestra página web, www.telenreinreview.com Y como siempre os invito a seguirnos en nuestro canal YouTube, cosa que estáis haciendo ahora mismo. Y os agradezco. Y en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.